de gente que se conocía, que fueron amigos, compañeros, ya no son ni amigos ni compañeros. Jordi Rosado siempre ha dado la apariencia de tener una actitud muy positiva de la vida. Pero después de que su carrera como escritor ha causado muchas controversias, incluso burlas, le preguntamos al también conductor y productor ¿Qué hubo le con las críticas, mi Jordi? Jordi Rosado no solo ha buscado consolidarse como conductor una vez que terminó su mancuerna laboral con Adal Ramones. El también locutor ha sabido explotar su faceta de escritor con la publicación de cinco libros que rápidamente se han colocado en su mayoría en el gusto del público juvenil. Sin embargo, Revela de primera mano tendrá que hacer una pausa literaria. Siempre me ha gustado mucho escribir y la verdad es que ya son cinco libros y sí, me apasiona, me fascina. Y pues bueno, en cuanto a la situación de escribir siempre es pesado, siempre hay que dedicarle, yo le digo casi un año a cada libro, entonces este año que viene me lo voy a dar tranquilo y el siguiente ya, o sea más bien 2018 no voy a escribir este libro y ya para el siguiente sí. Contundente, así responde a las críticas que le hacen sus detractores cada vez que anuncia la llegada de un nuevo libro a las tiendas. No, no me molestan, al contrario, yo siento que cuando alguien habla bien de algo o habla mal de algo es porque ese algo está haciendo ruido, porque ese algo funciona. Cuando algo no funciona, pues nadie habla de él. Fíjate que lo que dice este cuate tiene razón, lo que dice Jordi, porque hay mucho envidioso y más. No, pues es que Jordi ha escrito más libros de los que ha leído en su vida. Pero esto es una cosa, al cuate le va muy bien, vende libros. Mira, Gus, las cantidades han vendido como más de 3 millones de libros. Ahora, él siempre ha dejado muy claro esto, él siempre dice, yo no soy escritor, yo soy un autor que se dedica a asesorarse con expertos, con gente calificada en el tema, mucho dedicado a adolescentes, a jóvenes, a padres de familia, a dar sus conferencias, pero él nunca se las da de que soy uno intelectual de izquierda. Está bien, entre Carlos Cuauhtémoc, ¿cuál es el de la juventud en éxtasis? Carlos Cuauhtémoc Sánchez. C de 9, y Jordi Rosado, ya la literatura está salvada. Oye, pero te voy a decir una cosa, yo leí el de adolescentes fuera de control en la era digital, que yo ni soy ni adolescente, va, y no soy tanto. ¿Con Jordi? El de Jordi. ¿Y para qué lo leís entonces? Este, mira, ese precisamente es de la portada naranja. No, entonces explícame, si no eres adolescente y estás en la era digital. Lo que te quiero decir con este es que el libro es buenísimo, a pesar de que yo no soy ni adolescente, pero eso me va a ayudar a mí a comprender a cuando mis sobrinitos estén en esta época, voy a poder ya comprender un poquito mejor. Yo creo que es una buena guía para los papás que tienen a millennials en casa y poderlos entender un poquito más. Oye, estamos a acompañar a parte... Guapishi. Hola, Gaby. Hola, Gaby. Y viene a hablar de Tim Burton ahorita. Sí, sí. Pero, este, ¿qué opinas de todo esto? Que a mí me parece bien que se escribe el libro, ¿no? Yo también creo, creo que tiene una facilidad para hablarle a los jóvenes. Yo también en algún momento leí que hubo le, debo decir. Y la verdad es que creo que está bien, ¿no? La gente tiene que probar nuevas cosas. Si además eres una persona pública que puede allegarle a más gente, creo que él sabe escribirle a los adolescentes. Es un líder de la comunicación. A mí me parece un muchacho muy inteligente, además, y trabajador, ¿no? La verdad, sí. Ya después de que le destrozaste el libro. No, 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 no. A ver, aquí el único. Bueno, no te doy la oportunidad de leerlo. ¿Cuántos que hubieras leído tú? ¿El de él? Bueno, a partir del de él. Yo leí como cinco libros en mi vida, más que los me chutaba en la carrera, ¿verdad? Esos son aparte, porque si yo le estudié. Es una obligación. Yo fui becado, oye. Yo fui becado. Tienes que estudiar. No, de Quien Queremos, eres de Tim Burton. O sea, cinco libros, entre ellos, los de Jordi. Está muy bien. Uno nada más de Jordi. ¿Y el de C, después de? No lo voy a leer. El de Ana Paula, yo lo he visto. El de la Yuchi. Qué malos son. Qué barbaridad. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.